Tanto tiempo pensando que decir sin poder dormir Yo no lo merecí tú ser así con mí Yo sé que siendo tú así Siento que voy a morir pidiendo basta ya De maltratándome Nomás para poder tú resumir así Yo ya no mando más Recusiéndome sufrir a mí Sin ti, por favor, dime quién soy yo Si no, no tengo ni el valor Y para poco amor A mí Sin ti, por favor, dime quién soy yo Y sin rincón Tirado en un rincón Como un feto sin amor Nacido para sufrir Yo sé que siendo tú así Siento que voy a morir pidiendo basta ya De maltratándome Nomás para poder tú resumir así Yo ya no mando más Que tú siéndome sufrir a mí Sin ti, por favor, dime quién soy yo Y sin ti, por favor, dime quién soy yo Y sin rincón Tirado en un rincón Sin conocer ni una respuesta Por siendo tan cruel Por siendo tan cruel Cortándote como ni siquiera te das cuenta Pero eres nada de mensa No vales la pena Tratar de cifrándote Como un rompecabezas Eres mi rompecabezas A mí Sin ti Por favor, dime quién soy yo Si no, no tengo ni el valor Ni para poco amor Pa' mí Sin ti Por favor, dime quién soy yo Si no, no tengo ni el valor Ni para poco amor Pa' mí Sin ti Por favor, dime quién soy yo Si no, no tengo ni el valor Ni para poco amor Pa' mí Sin ti Por favor, dime quién soy yo Si no, no tengo ni el valor Ni para poco amor Ni para mí Sin ti Sin ti Por favor, dime quién soy yo Si no, no tengo valor Ni para poco amor